Bueno, estamos de regreso en Hoy Noticias con Onelio Domínguez, recordándole a todos y a todas de que pueden entrar a nuestra página digital www.hoynoticias.com.dot. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, también puede visitar nuestro canal de YouTube Hoy Noticias con Onelio Domínguez, le da la campanita y usted está enterado cuando nosotros estrenamos un video, un reportaje de Santiago, de la región y de todo el país. Así es que entra a nuestra página www.hoynoticias.com.dot. Señores, es hora de conocer nuestro acostumbrado resumen que nos prepara cada semana, Marisela de la Cruz. Saludos, saludos, buenas noches, cuéntanos Marisela. Saludo Onelio, muchísimas gracias, muy buenas noches a los amigos televidentes de Hoy Noticias. Qué bueno que están en sintonía con nosotros para mantenerse al tanto de todo lo que ocurre. Iniciamos hablando del presidente de la República, Luis Sabinader, quien pidió al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Agua, Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelo. La petición la hizo en medio de la celebración del Día del Agricultor en la provincia de Espaillata. El primer mandatario dijo que con la aprobación de esta ley se pretende proteger los terrenos agrícolas del país para así organizar el desarrollo de la producción nacional. Pero esa ley de agua y la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, yo les pido al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República que la declaren prácticamente de emergencia. Para eso el mandatario dijo que hablará con los presidentes de ambas cámaras, así con los voceros de los diferentes partidos políticos. Hablar de nuevo, así con el presidente del Senado y los voceros de los diferentes partidos políticos, porque este no es un tema de un partido, este no es un tema de un sector, este es un tema de la patria. El mandatario Luis Sabinader habló de estos temas momento de que celebraba el Día del Agricultor, junto a cientos de productores agropecuarios de todo el país, una actividad que se llevó a cabo en Moca, provincia de Espaillat. Pero hoy nos encontramos aquí, celebrando, y tenemos mucho que celebrar en el Día del Agricultor. Es un día que venimos señalando y festejando desde hace 76 años. Ayer el mandatario fue reconocido por los representantes de diferentes sectores agropecuarios por el respaldo y la estabilidad del sector que ha ofrecido a través del Ministerio de Agricultura. Por su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, manifestó que los productores dominicanos son dignos de reconocimiento por seguir abasteciendo el mercado local. Hoy, gracias a ese trabajo, empujando todos en una misma dirección, hemos logrado lo que hoy han dicho todos esos representantes de los productores. Y en otra información, dos personas perdieron la vida en hechos violentos aquí en Santiago, mientras que otras tres murieron de igual forma. Los moradores denuncian que los robos y atracos han aumentado considerablemente en esta ciudad. Por tercer día consecutivo, Santiago ve cómo mueren acribillados tres jóvenes en diferentes hechos violentos en tres diferentes sectores de esta ciudad, lo que comienza a preocupar la población. El último en ser asesinado de varios disparos fue el joven conocido como Anthony Merán, de 19 años de edad. Este oriondo de la zona sur de Santiago, donde según los vecinos del sector Arroyo Hondo de esta ciudad, quienes presenciaron el hecho, explicaron que tres hombres encapuchados procedieron a dispararle, lo que le provocó la muerte. Yo le digo, por ejemplo, a la policía, a la justicia, tienen que hacer algo, porque si no, no quedamos sin juventud. Y eso es así. Imagínate tú, si la juventud hoy está cayendo a tiro, entonces mañana no habrán viejos, porque ya se acaban. Otro que también murió fue Marco Yarlín Cruz, de 20 años de edad, quien salió a comprar la cena junto a su esposa cuando fue atacado a tiros por desconocido en el sector de Pekín. He presentado por tres personas, la cual todavía no podemos notificar, estaban encapuchados. También corrió con la misma suerte Cristian Cabrera López, de 24 años de edad, muerto de siete disparos por desconocidos, quien lo atacaron desde un vehículo en marcha. Este hecho ocurrió en el sector de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Santiago. Otro que también perdió la vida de manera similar fue un joven de nacionalidad haitiana. Me quita la vida de un hermano mío, pero el hermano mío salió como a las nueve a dos mil, entonces cuando sale en la calle, entonces vienen dos ladrones, entonces lo acusó, un motón 115, lo quita a tres mil pesos, el celular, lo da un tiro en el cuerpo, un fuego ahí, lo deja matado. Por todas estas muertes, la Policía Nacional investiga para dar con los responsables de estos hechos. Y continuando con el tema, aquí en Santiago continúa la ola de muertes violentas, aumentando a seis en la semana que finalizó. El último fue ultimado a tiros la tarde del jueves en el sector de la Cruz de María López, en Pekín, en la zona sur de esta ciudad. El hombre fue baleado a plena luz del día por dos hombres quienes llegaron a bordo de una motocicleta que, sin medial palabra, le emprendieron a tiros, muriendo cuando era trasladado a un centro de salud de la zona. El hombre asesinado fue identificado como Ramón Tineo Hernández, de 48 años de edad, quien residía en el sector Barrio Lindo, próximo donde fue tiroteado. El hecho sangriento ocurrió pasadas las cuatro de la tarde en el sector La Cruz de María López, en el sector de Pekín, en la zona sur de esta ciudad, siendo esta zona el lugar donde han fallecido cuatro personas en lo que va de semana. El cuerpo sin vida de Ramón Tineo Hernández permanece en el hospital José María Cabral Ibaez, donde había sido trasladado desde el hospital Juan XXIII, muriendo en el trayecto. Y con esta información ponemos punto final a este resumen de informaciones. Marisela de la Cruz estuvo con ustedes. Gracias por la sintonía y continúe con Hoy Noticias. Bueno, bueno, muchísimas gracias a Marisela de la Cruz por este importante resumen. Con el resumen de Marisela, vámonos a unos consejos comerciales, pero rápidamente estaremos de regreso. No le cambien.